Bueno, muy bien, nos encontramos en esta linda tarde con las integrantes de la cooperadora del Hospital Municipal, que bueno, hoy la verdad es una alegría, ¿verdad Mirta? Nos vas a contar de qué se trata. Exactamente, bueno, anoche llegaron los dos equipos que la cooperadora adquirió, que es un humificador de alto flujo de oxígeno y el oxímetro también de alto flujo. Así que esta mañana lo retiramos desde la empresa, los buses de acá locales, así que bueno, son recién llegados. Bueno, esto es importante porque no son cosas económicas y la respuesta de la gente de nuestra ciudad, la verdad que ha sido muy rápida. La verdad que estamos agradecidas a toda la comunidad porque esto es el fruto de la colaboración de cada uno, de los que aportaron. Realmente en una semana el costo de los dos equipos son 710.400 pesos. Así que son los dos equipos más caros dentro de los que habían pedido la dirección del hospital. La estación de servicio del Puma dona también, no lo tenemos acá, pero bueno, ya le vamos a avisar para entregar todos juntos en el hospital un concentrador de oxígeno. Así que bueno, ya tendrían los tres equipos que lo requería el hospital. Y otra cosa importante, digo también, la labor de todas ustedes también, ¿no? Porque estuvieron acá firme de toda la semana y controlando todo, todo muy prolijo, muy transparente. La gente continuamente colaboró, las alcancías que están puestas también, los chicos del Valle y Aincó que hoy estamos, nosotros estamos acá porque ellos son los que venden los bonos, la gente del Rotary Club también sumamente agradecidos porque ellos van a comprar dos concentradores de oxígeno, uno que sirva para el banco de ellos y otro para el hospital, pero momentáneamente los van a dedicar los dos al hospital. Esos equipos, estos equipos de concentrador de oxígeno llegan a fin de noviembre porque son equipos importados. Así que bueno, realmente estamos muy contentas, sumamente agradecidas a todos, a todos, porque realmente fue satisfactorio. La verdad que un trabajo en equipo que da sus frutos. A ver, alguien que me quiera contar cómo se siente, qué le parece que hayan obtenido estos equipos tan rápido. Bueno, la verdad que estamos muy contentas porque nos tocaron mañanas frías, igual la gente se acercó y todo el mundo venía a colaborar, hasta la gente más humilde nos ayudó en todo momento. Obviamente tenemos que darte la palabra un poquito a vos porque son parte, todo el ballet de esto, que bueno, que es tan importante y tanta alegría para todos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar otra vez. Sí, la verdad que bueno, hoy terminando esta campaña que hicimos en una semana, la verdad que las trabajadoras son las que están atrás mío, que fueron las que organizaron todo. Nosotros brindamos nuestra ayuda y nada, muy contento por los aparatos que hace un rato llegaron de Buenos Aires, que ya van a poner en funcionamiento en el hospital para uso de todo el mundo. Así que nada, agradecerle a toda la gente que se acercó, que donó a través de transferencia, que donaron aparato a las empresas. Es decir, la verdad que si estas movidas sirven para esto, nosotros vamos a estar siempre. Así que nada, muy contentos y muy agradecidos a la gente. ¡Suscríbete! 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 Gracias.